Cosas que debes de saber antes de visitar Bali. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es David Benzes de Latino Social. Te invito a que te quedes conmigo en este video para que conozcas los mejores lugares turísticos, los mejores lugares donde tú querrás viajar. El día de hoy vamos a hablar de Bali, también llamada la Isla de los Dioses. Es una isla en Indonesia que se ha convertido en un destino turístico muy popular por sus montañas, volcánicas, sus playas, templos y mucho, mucho más. Aunque la mayoría de las personas creen que el atractivo principal de Bali son sus playas, que sin duda alguna son hermosas, tenemos que reconocerlo, ya que cuenta con un sinfín de lugares para visitar. Y si no sabías esto, muy probable tampoco sepas que Bali no es solo templos, que en realidad sí hay demasiados, cada uno diferente del otro con su propia y fina arquitectura. Y que aunque te lo propongas, no terminarás de visitar Bali en un solo día, sino que te tomará semanas si en verdad quieres visitar cada uno de esos templos. Aún así, esto no es lo mejor de Bali. Si vas con la idea de encontrar lo mejor en templos y playas, quizás te vas a decepcionar. Lo mejor de Bali está en su interior, sus cascadas, sus volcanes, sus lagos y arrozales. Pero no te preocupes, si no sabías nada al respecto, aquí en Latino Social, te daré unos cuantos consejos y datos que debes saber antes de visitar Bali. Número 1. Cuando visites Bali, tómate tu tiempo. Aunque no lo parezca, es una isla grande, por lo que recomiendo que te quedes al menos 7 días para que puedas disfrutar y conocer lo suficiente. Número 2. Se dice que en Bali existen más de 10,000 templos. O sea, imagínate tantos templos. Debes saber que los templos no son solo un lugar de culto para los balineses. Allí también se desarrolla la vida social y cultura del país. Pero qué locura. Imagínate 10,000 templos. Demasiados para conocer en un día. Número 3. La mejor manera de conocer Bali es en una moto o coche alquilado. Ya que el transporte público es casi inexistente, no es confiable y en ocasiones es muy, muy caro. Así que recuerda, vas a tener que rentar un carrito, un Uber o ahí lo que se preste ahí en Bali. Número 4. Espero y este punto no aplique para todos. Pero por favor, no uses drogas. En Bali está muy mal visto por la ley y son nada tolerables. Usarlas es causa de cárcel y hasta pena de muerte. Este es un dato muy curioso. Así que me imagino que si fumas Mary Jane, también es considerada droga. Ya quiero creer que sí. Pero bueno, continuemos. Número 5. Kuta es el destino preferido de los turistas. Allí hay mucho ambiente, fiesta y diversión. Sin embargo, no es el destino más bonito. Eso no lo sabías, ¿verdad? Así que te recomiendo visitar lugares no tan turísticos y disfrutar de la belleza natural de la isla. Y bueno amigos, hasta aquí llegó este video. Ya sabes un poquito más de Bali, algo que tú no sabías. Y pues bueno, si en tu bucket list de viajes Bali está allí, no dudes en seguir estos consejos que te acabo de dejar. Y pues bueno, que me dejes tu comentario, compartas con alguien. Igual si tú no vas a ir, comparte con alguien. Es más, si tú ya fuiste a Bali, déjame tu comentario. Dime si todo esto que te acabo de decir tiene mucho sentido. Y bueno, yo espero tu comentario y nos vemos en el próximo video o nos vemos en Bali. Así que me despido. Mi nombre es David Benzes de Latino Social y nos vemos en el próximo video.